Alrededor de 5 hectáreas fueron las afectadas durante el incendio de maleza en el Parque Recreativo La Sauceda, ocurrido la tarde de ayer, así lo informó Francisco Javier Ramírez Ibarra, subjefe del Departamento de Bomberos, quien dijo que corresponderá a la Unidad Estatal de Protección Civil aplicar la sanción en torno a este siniestro. Fueron alrededor de 4 o 5 hectáreas las que se consumieron de pasto, de árboles, así como instalaciones, juegos en desuso, y mismo la instalación del parque. Indicó que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional, pero que corresponderá a las autoridades estatales determinar las causas que dieron origen al fuego. Un día anterior ya habían acudido a las unidades también en la noche, también a atender en otra sección del parque. Señaló que la maleza estaba muy crecida y seca, lo que facilitó que el incendio se propagara rápidamente. Agregó que en toda el área sur del parque se cuenta con maleza ya seca y hojarasca, lo que representa un riesgo de incendio. Detalló que se recomendó a los trabajadores mantener limpios los espacios alrededor de los edificios, entre ellos el Museo La Burbuja, para no poner en riesgo a los visitantes. Martín Vallejo, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.